Ok, vamos a continuar con la canción Dos Güeras De los Amos de Nuevo León La canción está en tono de Mi Mayor Acordeón de Mi Vamos a empezar, fíjate muy bien en los dedos Aquí voy a pisar tres Y este cuatro Continuamos Fuelleo Continuamos, puro fuelleo Esa es la introducción Ok, vamos a hacer el primer arreglo Vuelves a marcar como empiezas Segunda Y hacemos el siguiente arreglo Fuelleo desde Mi Volvemos a marcar segunda Y otra vez Fuelleo desde Mi Primera Esa es la preparación Ok Vamos a continuar Volvemos a marcar Segunda Y primera Segunda Aquí vamos a hacer un arreglo Se oye muy lejos el arreglo Pero si se escucha Antes de empezar la música otra vez Y volvemos a empezar Es exactamente igual la música Continuamos Fuelleo Ok Ok, se repiten constantemente todos los arreglos Ahora vamos a hacer el final Desde Mi Empiezas Y terminamos Y terminamos